¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Las nuevas tecnologías están modificando la radio. No solamente están cambiando la manera en que se transmiten los programas, sino también la relación con los oyentes. Pero Marcos, ¿cómo cambió la radio con la llegada de Internet? Yo no sé si es un cambio. Me parece que todo es un complemento. La radio es uno de los medios más viejos, en los cuales fuimos aprendiendo y en la facultad nos enseñaron cómo hacer radio. Y creo que Internet a la radio llegó como para complementarla y hacerla mejor, no para reemplazarla. Obviamente también existe la radio en Internet, que es solo radio en Internet, pero me parece que algo le falta. La radio tiene ese espíritu que si no es por aire, como que deja de ser algo importante. Me parece que la tecnología desarrollada para lo que es la radiodifusión ha llegado a lo máximo y hoy Internet se encuentra en pleno desarrollo. Entonces se empieza a complementar de una manera extraordinaria. Son dos cosas que van totalmente de la mano y no creo que una reemplace a la otra. Y si me preguntas cómo lo vivimos nosotros, creo que es una alegría. Uno llega como de una manera para mejorar el producto que tenemos. Hoy, por ejemplo, acá en esta radio, ustedes tienen la posibilidad de transmitir en streaming también las imágenes. ¿Eso cambia la radio? Uno piensa solamente en sonido la radio. Me preguntás de la magia de la radio, ¿no? Que la llaman. Bueno, creo que no se pierde nada transmitiendo imagen. Totalmente lo contrario. Creo que se le agrega algo que antes no estaba y es una opción. No es que vos en el estéreo del auto salimos con la cara así en el parabrisas. Me parece que el que está en Internet tiene la opción de hoy escuchar la radio vía streaming, pero también verla. También compartir los videos que estamos viendo nosotros. La radio siempre tuvo su contenido off the record, ¿no? Que fue o el papel que no se veía, pero el productor entraba a darte un papel y vos lo tenías que leer. Después se reemplazó por la computadora. Vos tenés una máquina adelante de tu micrófono en el cual vos hacés tu programa de radio con el servicio informativo, con las novedades o con todos los recursos de producción de manera digital. Hoy lo que hacemos nosotros es ese contenido compartirlo con la gente que nos está escuchando a través de streaming. Nos ve las caras, ve el estudio, pero cuando mostramos un video y describimos el video, una nota, por ejemplo, no sé, de la NBA o del tenis. Te dan más posibilidades de la que antes podías describir solamente con palabras. Exacto. En el programa al aire estamos hablando del último partido que ganaron los San Antonio Spurs, ponele. Y el trailer, el resumen del partido, se lo mostramos a la gente en internet. ¿Qué más que ver también el complemento en video? Creo que esa posibilidad que brinda hoy el hecho de tener el streaming en video y nosotros poner el hincapié en una plataforma digital, hace que empecemos por plantear un producto diferente que la gente todavía no está acostumbrada. Y con estas nuevas herramientas, ¿el feedback de la gente es diferente? Por ejemplo, antes era el llamado del oyente. Pero el feedback de la gente con los medios de comunicación es diferente. Hoy no es el mismo feedback que hemos aprendido cuando recién empezamos a vincularnos con la radio. En mi caso hace 12, 11 años atrás, si hago memoria. Antes todo pasaba por un teléfono, por un número de teléfono. La máxima tecnología era tener una consola con híbrido, no tener el híbrido afuera. Hoy las consolas vienen todas digitales para conectar vía USB, para transformar las señales analógicas del teléfono en digitales. Y además tenés vías de comunicación, imagen con la gente, porque vía Skype nos vemos, hablamos. Entonces sí es distinta, pero también pasa por todos los medios. Porque hoy cuando hablas de interacción con una persona, mismo en los teléfonos celulares, cuando antes decías era imposible o lo veías en las películas de ciencia ficción, el hecho de una videollamada, hoy lo tenés en un reloj como eran las películas de antes. Y es muy llamativo y a la vez divertido. Y sí que cambió. Si me preguntás si cambió algo, sí cambió la forma de interactuar. Pero con todos los medios de comunicación. Hoy te comunicás con cualquier parte del mundo, de cualquier manera, y tenés todo el alcance de la mano. Mismo un mensaje de texto que antes con alguien... Ayer mismo hablaba con alguien que está en España, por WhatsApp. Y mientras hablaba pensaba, está en España. ¿Y antes cómo te comunicabas? Antes te llamaba la vecina para que recibías un llamado y por ahí estabas o no. Creo que hay un cambio, y grande. Los nuevos medios de comunicación no están sustituyendo a los medios tradicionales, sino que se están complementando unos con otros. El tema de, por ejemplo, te están comentando en medio del programa y con las redes sociales están interactuando con vos. ¿Eso te modifica también el contenido del programa? ¿Vos lo usás? Sí, absolutamente. Creo que es un recurso... La red social es el recurso más explícito del ser humano. Se mete un poco en la producción también. Sí, no, se mete en el cuerpo de la gente. Vos pensás que la red social sale... Todo lo que la gente piensa que no muestra, lo muestra a través de las declaraciones de Twitter, de Facebook, o de cualquier imagen que publica. Y todo el tiempo nos estamos riendo. Mirá lo que publicó este. Y es inevitable... Arrancás con un PNT una nota, por ejemplo, o un bloque de la programación. Y automáticamente viste la red social cuando cambiaste y no podés evitar hablar de eso. Creo que le suma muchísimo a la producción saber qué es lo que piensa la gente. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, cuando hay un show y ustedes lo transmiten a través de Internet? ¿Cómo es el tema del contenido, la relación con los usuarios? Bueno, el usuario está todo el tiempo, el timeline que está tuiteando, que se sigue mucho por Twitter. Y también por los comentarios a través de la página. Y en lo que son las experiencias de los conciertos, es buenísimo. Porque vos hoy... Un recital ponele masivo para cuántas personas pueden llegar a ser. 30.000, 15.000, depende de los lugares donde se haga. Y hoy por Internet, el caso del Cosquín Rock del año pasado, en los tres días del Cosquín Rock, entraron un millón de personas a ver el show online. Entonces, ¿a cuántas personas llegás y a cuántas personas podés convocar? Es mágico que cualquiera que esté con una computadora al lado pueda ver un show en HD sentado en tu televisor de 32, de 22 o de 50 pulgadas que tengas en HD. Es increíble. Hoy tenés aplicaciones para los Smart TV, tenés aplicaciones para los celulares, tenés aplicaciones para todos los sistemas operativos de los celulares. Creo que es una manera de expandir la marca y de llegar a todos los dispositivos que hoy hay disponibles en el mercado para estar presentes. Tanto los estéreos con la radio, tanto en los televisores con una aplicación en la cual vos tenés un Smart TV conectado a Internet, y ves tanto shows como la programación. Las 24 horas de video es un canal. Entonces, se transforma esa plataforma multimedia en un sistema que llega a todos los dispositivos existentes que hay hoy en el mercado. Creo que es la manera de estar presente todo el día, en todo momento, con todo el mundo. ¿Hacia dónde pensás que va toda la tecnología y la radio? Creo que va hacia lograr esto que yo te estoy contando previamente. A lograrlo con mayor calidad, con mayor optimización de todos los recursos que hoy hay para explotar. Y se vienen, o sea, todavía hay muchos más recursos técnicos que posibilidades de transmisión a tanta calidad. Va a transmitir en cualquier lugar donde vos estés, con un aparato y con tu cámara, que vos en ese lugar, vos decís, Roberto, te llamo por teléfono, ¿dónde estás? Estoy, no sé, en Playa Grande, por ejemplo. Bueno, vos con tu aparatito inalámbrico transmitís en streaming en vivo. Creo que va a eso, al streaming en todo momento. Va a tener cobertura desde cualquier lugar. Bueno, se va a transmitir Metallica en streaming desde la Antártida. Creo que hacia esas locuras va la tecnología. Estar en todos lados y llevarle al consumidor, al oyente, al internauta, llámalo, posibilidad de ver cosas en vivo desde cualquier parte del mundo. Y es increíble. ¿La radio sigue siendo radio más allá de la tecnología? Sí, por supuesto. La radio es radio. Creo que es lo que sostiene todo esto a través de todo este desarrollo. El aire de radio me parece que no tiene desperdicio. No lo va a perder nunca. Internet no requiere una formación previa para hablar de contenidos. Y creo que hay mucho por aprender todavía de la radio. Creo que la base de todos los contenidos que hoy se transmiten en los medios está en la radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!